Música Cuando llego a casa, mi sangre comienza a hervir Y di yo, ¿por qué no baila y deja ya de sufrir? Déjate mis manos tallen para abandarte y amar Porque necesito tus besos y las canas para bailar Porque iremos de fiesta hasta que el día amaneca Ya no pienses en tus problemas, juntos vamos a vacilar Música Ricas con gas, ricas con gas, carlos albán ¡Ay, qué bonita! Música Ahí, por fin llorar, sé que sufrí si la fiesta empezó Ven a bailar, ven a cruzar, ven a olvidar que todo ya pasó Ahí, por fin llorar, sé que sufrí si todo pasará Ven a bailar, ven a olvidar, digo Brasilia todo va a cruzar Desde la polla, para México Oye, grito, no llenas Música Deja que mis manos tallen para abandarte y amar Porque necesito tus besos y las canas para bailar Ven porque iremos de fiesta hasta que el día amaneca Ya no pienses en tus problemas, juntos vamos a vacilar Ahí, por fin llorar, sé que sufrí si la fiesta empezó Ven a bailar, ven a cruzar, ven a olvidar que todo ya pasó Ahí, por fin llorar, sé que sufrí si todo pasará Ven a bailar, ven a olvidar, digo Brasilia todo va a cruzar Ven a bailar, 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 ven